Encontramos este cofre de fibra de carbono usado en una subasta aquí en Japón Vamos a desempacarlo, ver la condición e instalarlo al Alto Works Hola que tal yo soy Leo y hoy es de iCoches, acompáñenme Va a ser súper sencillo, solamente tenemos que quitar dos tornillos de 10 milímetros de cada lado Ok, no tengo a nadie que me ayude el día de hoy porque Japanística se fue a hacer un mandado Así que estoy yo solito, pero no importa porque el cofre está ligerito Cofre afuera está súper ligerito, pero de fibra de carbono va a estar todavía más Japanística acabo de llegar de su mandado y me trajo un Chocobaki Esta es una de mis paletas favoritas congeladas Pues tenemos ya aquí el cofre afuera y la verdad que no estaba pensando en cambiar el cofre Pero encontré el de fibra de carbono en la subasta de Yahoo Auctions a buen precio Lo gané, así que pues por eso prácticamente lo compré Y aquí en Japón los que modifican coches, los amantes de los coches compran partes usadas en subastas como Yahoo Auction O en tiendas de segunda, App Garage o Garage Off Aquí la gente realmente no utiliza el Facebook, el Facebook no es popular La gente utiliza otros sitios como Mercari, también sitios como Rakuten donde la gente compra y vende sus cosas Pues vamos a abrirlo, no quiero dañar mucho la caja porque la quiero usar para guardar el otro cofre, capo, capote Como quiera que le digan en sus países, en mi rancho le decimos cofre Bueno aquí lo tenemos, el nuevo cofre para el Alto Works Está pero en buenas condiciones, Clear Coat que tiene está brilloso Aquí estoy notando que tiene un poquito de daño, es más que nada superficial Del frente nada más hay que darle una limpiadita Vamos a ver de aquí De esta punta No le doy otros daños o quebraduras Y el que empacó este capo realmente hizo un buen trabajo Y usualmente se dañan de aquí pero está bien Qué bueno que le pusieron esto para protegerlo Vamos a checar este otro lado Se ve, se ve bien Estos cofres son difíciles de obtener, difíciles de encontrar No salen muy seguido en las subastas Hoy no vamos a salir a comer, hoy vamos a comer en casa Japanistic aquí nos cocinó unas piernitas de pollo Algo picocitas con ensalada y arroz Este cofre es por la compañía de tuneo Monster Y para los que han seguido los videos Saben que el Alto Works tiene ya varias modificaciones por esta marca Y para los que no la conocen Bueno Monster es esta compañía de tuneo aquí en Japón Que manufactura partes para Suzuki En especial modelos como para el Swift, el Jimny y el Alto Works Es una marca muy conocida, muy popular Lo único es que las partes son algo caritas Nos llegó el yogurt Lo único es que las partes son algo caritas Pero eso sí, son de buena calidad Tienen buen diseño Te duran a la hora de vender tu coche Le quitas las partes por Monsters Si las quieres vender, se te venden rápido Y la gente te paga más dinero Al menos así es aquí en Japón Porque es una marca muy popular Antes de instalar el cofre Vamos a proteger estas puntas Porque por mi experiencia A la hora de instalarlas Es donde se dañan, se raspen Así quedó el nuevo cofre del Alto Works Aunque déjenme decirles que en estilo me gustaba más el otro Tenía más relieve, más curvas Me gustaba que tenía la entrada para el aire al frente Aunque estaba tapada, era nada más para puro look Otra cosa que me gustaba es que el cofre cubría parte de los faros Y le daba un look así de enojado De malo A comparación con este que es más simple Es igualito al original Tiene un look así como de desorientado Lo que no me gustaba del otro cofre Era el color El tono era muy diferente al del coche Y al principio cuando lo agarré No me fijaba tanto Pero ya después me empecé a fijar Y podía haberlo pintado O hacerle un wrapping Pero una pintada del cofre Aquí en Japón anda como en los 500 dólares Un wrapping como en los 300 dólares Y bueno salió este cofre por Monster Lo agarramos a buen precio Y por eso me animé a hacer el cambio Rápidamente vamos a pasar aquí A la tienda de segunda De partes para autos Y ver lo que tienen Chéquense 12,900 yenes Como 100 dólares Para sacar el motor Baratísimo Batalla Drift Oh como se me antoja Una de estas Para poner las herramientas Y trabajar Tablero para un Honda S800 Fibre de carbono Partes para el Abarth ¿Dónde está? Oh cubierta Una cubierta Para el Miatilla NC La generación que nosotros tenemos 11,900 yenes Que son como 100 dólares Yeah these are expensive Oh yeah How much? 36 1600 yenes Como 15 dólares Este más grande Yeah I mean we do need Something like this Que se me hace que nos vamos a llevar Uno de estos Asientos Sparko Transmisiones Motores Como 1200 dólares Por este volante Nissan GTR R33 Wow Terminamos comprando La reja Para las llantas Y si hay muchos sitios En el internet Muchas tiendas Para comprar partes Para autos Seguido me preguntan Hey Leo Necesito partes Para mis coches ¿Conoces algún sitio Ahí en Japón? Bueno Hay este sitio web Que se llama Kruber Me parece que lo maneja Esta misma tienda De App Garage App Garage Tiene locaciones Por todo El país Y en este sitio web Vas a poder buscar La parte que necesitas Y el sitio Va a buscar Por todo Japón Hacen envíos Internacionales A lo mejor No de todo Depende de lo que compres Pero te van a decir Cuanto te cuesta El envío Y lo bueno Es que la página Está en inglés Cuando yo necesito Partes para los coches Es el primer sitio El primer lugar En el que busco Estos episodios del anime MF Ghost Están buenísimos MF Ghost Es la continuación Al famoso anime Initial D Y los puedo ver Al instante que salen Porque estoy suscrito A Amazon Prime Pero si estuviera de vacaciones En México Y quisiera verlos No puedo Porque mi cuenta De Amazon Está aquí en Japón Aparte los videos Están restringidos A la zona geográfica Pero si uso Un VPN Como Surfshark Los puedo ver Porque el VPN Me va a conectar A un servidor De aquí en Japón Y aparentar Que estoy aquí Todo el tiempo Otra manera Que un VPN Te puede ser útil Es a la hora De comprar Boletos de avión Para vuelos Internacionales Porque las agencias De viajes Manejan Diferentes precios Dependiendo Del país En el que Los estás comprando Yo he usado El VPN Por Surfshark Para comprar Vuelos De Japón A México Desde Estados Unidos Y me han salido Más barato Que comprarlos Aquí mismo En Japón Además Un VPN Mantiene tu conexión Privada Y segura Para que otros No puedan ver El lugar Del que te estás Conectando La aplicación De Surfshark Se puede usar En todos Los dispositivos Como smartphones Compus Consolas Y es muy fácil Abres la aplicación Eliges al país Que te quieres conectar Y listo Eres libre De disfrutar Cualquier forma De contenido Información Sin restricciones En este momento Surfshark Tiene una promoción De fin de año Y navidad Con el código JAPANISTIC Vas a recibir 6 meses gratis Chécalo Y utiliza El enlace Que está abajo En la descripción Ya después Tenemos que ajustar Un poco El cofre Porque está pegando Con el intercooler Y a la hora De acelerar Hace contacto Y tiembla Que hicimos Con el otro cofre Lo vendí En una subasta Y hace unos días Se lo mandé Al comprador Aquí tienen El sistema Perfecto Para vender Y comprar Como les decía Aquí tienen El sistema Perfecto Para vender Y comprar Cosas Porque el Estandarte De la condición Es mucho más alto Y si me ha pasado Que he comprado Cosas en líneas Y cuando las recibo No están En la condición En la que El vendedor Dijo Pero 90% De las veces Que he comprado Cosas Están En buenas condiciones Y en muchas ocasiones En mejores condiciones De lo que yo pensaba Y otra En tiendas De segunda Te dan garantía Ya sea por una semana O un mes Dependiendo De lo que compres Gracias por haberme Acompañado Suscríbete Sígueme En mis redes sociales Y nos vemos La próxima semana Aquí en Día de Coches Cuídense Bye Adiós